muy buenas gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo y el día de hoy gente tenemos lo que viene siendo la voz y la agenda semanal así es gente hoy tendríamos lo que está haciendo pues la voz y la agenda semanal que garena se está trayendo el día de mañana así es hoy les voy a estar enseñando lo que entra haciendo pues todos los eventos que garena seguramente está trayendo la agenda semanal del día de mañana con él les tengo que hacer bastante geniales muy épicos y máquinas para que ustedes se vayan entrando de todo lo que garena vas a trayendo pero no gente antes de continuar les agradecería si por favor pueden suscribirse activa la campanita y dejar su like en este vídeo para seguir haciendo este tipo de contenido por favor suscribanse y activan la campanita para que tú les avise cada que suba un nuevo vídeo y ahora sí vamos a ir con esta información si juegas esto belga y roblox free fire y no tienes para recargar gemas rubux o diamantes busca en google bghs club y entras en la primera página donde estaré regalando premios para todos estos juegos y bueno gente en efecto como saben el día de mañana llega lo que tendré siendo pues a eso el mediodía hora mexicana una en la pm una pm hora colombiana y tres de la tarde hora argentina a esa hora estaré llegando lo que tendré siendo pues la agenda semanal pero ya tendremos gente los eventos que seguramente garena estaré trayendo para lo que tendré siendo pues estos próximos días principalmente los eventos de esta agenda semanal que vamos a ver a continuación entonces vamos a verla ya bueno gente entonces por acá pueden estar observando lo que tendré siendo la posible agenda semanal aquí la pueden estar viendo sinceramente véndola por encima se ve una agenda semanal supramente buena supramente genial muy bacana y muy interesante los eventos se ven muy muy buenos pero bueno gente vamos a comenzar analizando esta agenda semanal día por día o evento por evento a ver qué cosas van a estar llegando comenzando evidentemente con el día mierda ah no perdón el día miércoles así es gente comencemos con el día miércoles y es que como pueden observar tendríamos la posible llegada de lo que tendré siendo pues dos skins las dos skins que garena debió haber traído en el evento de pascua que hasta el momento que grabo este vídeo no la ha traído ni las ha anunciado vale gente y es que bueno pues en teoría gente esas dos skins garena las debió haber traído para lo que tendré siendo pues el evento de pascua es decir hace más o menos dos semanas garena debió haber traído lo que tendré siendo pues estas skins y hasta el momento no tenemos ni siquiera rastro de ellas pero bueno gente ya para la finalización de este mes de abril tenemos ya pues la última oportunidad que garena las traiga se trataría de lo que tendré siendo pues la skin de conejo cibernético aquí la pueden estar observando sin sinceramente me parece que es una skin muy buena muy bacana muy interesante tiene un diseño muy muy épico y pues como saben esta skin garena la estuvo regalando para varias regiones existía la posibilidad de que garena la regalara en el evento de pascua para esa región sin embargo yo creo que a estas alturas ya es muy muy difícil de que la regale y muy probablemente llegaría en evento de 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 cómo es que llama de ruleta mágica vale gente así como lo que tendré siendo pues esa skin de por acá que igualmente tiene pues este diseño de pascua que garena debía la trae en pascua no la trajo pero que pues muy seguramente ya esa sería la última oportunidad que la traiga y lo más probable es que en caso de que llegue estaré llegando lo que tendré siendo pues el evento de ruleta mágica como garena los tiene acostumbrados cosa que la verdad pues no está nada mal suele ser un evento que a veces te sale muy barato bueno entonces continuamos con lo que tendrá siendo pues el posible inicio del evento escarlata aquí lo pueden estar observando escarlata barra carmesí sinceramente pues va a ser un evento muy bueno como saben ya se ha confirmado que la fecha oficial de este evento sería para el mes de mayo aquí pueden estar observando este evento escarlata esta marca escarlata que tendríamos la fecha para oficialmente el 5 del 5 del mes 5 del 23 que sería el mes de mayo y seguramente pues ahorita a finales del mes de abril garena estaría empezando a traer lo que tendré siendo pues todos estos eventos como saben presente vamos a tener nuevos puños ms14 evolutiva 2.0 y diferentes recompensas de eventos diamantes para las cuales ya se han filtrado los eventos como por observar aquí tendríamos la ruleta mágica con la ms14 evolutiva 2.0 también tendríamos por acá lo que tendré siendo pues una pared glue ahí la pueden estar observando que está bastante genial por acá también tendríamos lo que tendré siendo pues los nuevos puños muy buenos de este nuevo pañuelo que la verdad me parece que está supremamente increíble así como lo que tendré siendo pues esta ruleta mágica con la skin principal evolutiva me parece muy buena y muy muy genial y todo esto sería lo que garena estaré teniendo para el evento carmesí que seguramente estaría iniciando como les repito ahorita en estos próximos días cosa que la verdad pues está bastante genial así como saben lo que tendré siendo pues la confirmación de la llegada del cubo mágico completamente gratis y es que con este evento vale de fiesta bulla del día del niño garena estaré teniendo oficialmente cubo mágico gratis al parecer según las filtraciones de momento y es que garena en estos últimos días estuvo regalando varios cubos mágicos gratis para diferentes regiones lo estuvo haciendo en la región de brasil aquí lo pueden estar observando lo estuvo haciendo lo que tendré siendo pues la región de la india y también seguramente lo va a hacer con nuestra región con este momento de fiesta bulla en lo que sería pues el día del niño seguramente el día sábado vale gente entonces posiblemente tendríamos el cubo mágico completamente gratis y no sólo eso sino que también actualización de la tienda del cubo mágico vale continuamos con el día viernes que seguramente estaría regresando lo que sería la incubadora de mp40 y es que como saben ya se ha confirmado el regreso de esa incubadora porque garena en lo que está haciendo por los últimos días les estuvo regalando a los influencers estos premios de por acá que serían la incubadora de mp40 aquí las pueden estar observando tendríamos también la ep40 póker y esa otra vez que por acá con la misma temática pues de cartas o de escarlata real y de esta vaina que son skins muy buenas y esto básicamente lo que hace es confirmar la llegada de esos premios en estos próximos días a nuestra región principalmente con este evento de fiesta de bulla sinceramente está bastante genial aquí por observar fiesta bulla y todo eso estaría regresando seguramente la próxima semana lo más probable es que obviamente las estas cuatro armas de la incubadora vayan a estar llegando evidentemente la incubadora y lo que tendría siendo pues la skin de mp40 póker posiblemente estaría llegando en ruleta mágica o como es por el estilo pero pues bueno sinceramente el regreso de esta incubadora está bastante bastante bueno continuamos gente con lo que tendré siendo la ocasión de la torre del rey que como bueno gente esta torre del rey se viene rumoreando de hace bastante se dice que podría estar llegando con esta skin de por acá skin que realmente en lo personal me parece que es una skin muy buena increíblemente épica muy genial muy bacana y que este tipo de skin canela siempre suele traerlas en torre del rey por lo tanto no se les haga raro que esta skin va a estar llegando los próximos días en la torre del rey que les acabé de mencionar me parece una skin muy buena y como saben también ya se ha confirmado que el próximo evento de torre del rey estaría llegando seguramente con lo que la barba del viejo y es que como saben ya se ha confirmado que esta barba del viejo estaría llegando por última vez próximamente en lo que tendré siendo pues un evento de diamantes que seguramente va a ser torre del rey porque arena ya la estaría regalando a partir de lo que tendré siendo pues el aniversario o el mes de navidad en diciembre entonces lo más probable es que arena dentro de mí pronto esté trayendo de nuevo esta barba del viejo que como les repito seguramente va a ser en el próximo evento de torre del rey vale también tendríamos gente el posible regreso de armas evolutivas que arena últimamente ha estado regresando varias armas evolutivas para lo que tendré siendo pues algunas regiones y por nuestra región también se ha filtrado la posible el posible regreso de armas evolutivas que serían las que pueden ver en pantalla entonces por una parte tendríamos las car megaladón que arena la podría estar regresando antes de que salga las carme las car evolutiva 2.0 tendríamos la ane 94 esta arma evolutiva que arena debió haber traído hace mucho tiempo y que hasta el momento no ha llegado y que podría estarla trayendo en estos próximos días y lo que tendré siendo pues este m4 a 1 dragón evolutiva que arena estuvo regresando bastante últimamente en diferentes regiones y que posiblemente estaría regresando a nuestra región todavía no se ha confirmado cuál de las tres vaya a estar llegando sin embargo pues en caso de que llegue cualquiera de estas estaré llegando sí o sí en ruleta mágica vale y ya para finalizar el día lunes 1 de mayo tendríamos lo que tendré siendo pues el nuevo pase bulla con esta temática de grafiteros vale gente se los voy a estar enseñando un pase que la verdad pues va a estar bastante genial pero se los voy a estar enseñando rápidamente vale entonces aquí tendríamos el lobby vale o lo que tendré siendo pues el wallpaper o lo que tendré siendo pues el fondo del lobby o básicamente este fondo del pase bulla con lo que tendré siendo las skins principales sinceramente están bastante geniales muy buenas y muy interesantes y en la parte de acá tendríamos todas las recompensas que se las voy a enseñar rápidamente entonces por acá tendríamos una caja de muerte muy buena muy interesante acá tendríamos una mochila ahí la pueden ver también bastante buena una skin de tabla ahí la pueden observar y en la parte de acá lo que tendré siendo pues un emote ahí lo pueden ver que también está bastante genial y muy interesante continuamos en la parte de abajo por lo que sería una skin de chiribuster ahí la pueden ver la skin de mujer que está bastante genial y lo que tendré siendo la skin de hombre de hombre así como lo que tendré siendo pues el emblema de este pase bulla y pudieron ver el repaso bastante rápido de este pase bulla se ve bastante interesante se ve bastante bueno y estaré llegando a partir del día lunes y bueno gente esta tendré siendo la posible agenda semanal que seguramente garen estaré teniendo el día de mañana sinceramente parece una skin y una incubadora que una agenda semanal muy buena perdón que soy un poco loco de la cabeza pero pues bueno me parece muy buena y los eventos que estarán llegando sobre todo lo de la incubadora de b40 estaría muy bueno muy interesante díganme ustedes en los comentarios qué opinan al respecto y pues bueno gente espero que les haya gustado este vídeo ya saben que si les gustó pues pueden dar me gusta o suscribirse a la campanita pueden seguirme en facebook en bulla en instagram recuerden que tengo un canal secundario tengo un canal de tiktok y que ahorita os cae que hay un neto semanal además de gritos que nos vemos en el próximo vídeo chao chao y y